Se ha levantado 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 Dicho esto, me gustaría contar una breve anécdota Nos encontramos en 1915-1920 Einstein, una teoría de la relatividad Él es invitado por un montón de universidades Ha dado una serie de conferencias A Einstein le ha acompañado Un chofer que iba llevando en coche de una universidad a otra En uno de estos trayectos El chofer dijo el señor Einstein Es un criterio fácil A lo que Einstein le respondió Me sorprende eso a Andrea Inés Esto es la segunda teoría de la realidad Este no Queridas amigas, queridos amigos Muy buenas hermosas Llevo semanas Insistiendo a todos los que participan En la organización de esta gala Que sea lo más ágil posible La verdad es que, como veis Empezamos aproximadamente Como otros años Pero bueno, yo voy a dar ejemplo Y voy a ser muy breve Permitirme solo un par de... Un par de apuntes El primero Como es cosa de la verdad Es el de agradecimientos Aunque hay que ir a daros las gracias A todos los que habéis acudido a esta gala En su cuadragés en edición Ya que el esfuerzo que los estudios realizan Para acelerar sus premios Este año es más incumible que nunca Y vuestra asistencia Hace que me deja la vida Debo expresar en nombre de Ampe también Un especial agradecimiento Al patrocinador de los premios Telefónica André Dirección General de Terminales Y Proyectos Multimedia Así como a los colaboradores JCDCO y Sanka Gracias también a presidentes Y directores de asociaciones Que nos acompañáis esta noche En segundo lugar Quiero explicaros Alguna novedad Sobre los propios premios En esta edición Hay como siempre Siete categorías Una por cada medio Y una categoría especial Para campañas multimedios Cada categoría Tiene cinco finalistas Seleccionados Entre los más de diez trabajos Presentados De cinco y dos agencias Y que fueron votadas Por los jurados de sección Constituidos por los socios de Ampe Cada finalista Se ha premiado Con un ángel de plata Y el ganador De cada categoría Recibirá un ángel El ganador De la categoría Multimedia Recibirá como En años anteriores Que el gran ángel Quiero recordaros Que los premios ángel Distinguen agencias Eficientes Por la creatividad De sus campañas Pero creatividad Con mayúsculas Es decir Al menos así lo tenemos Aquella en la que la entiende Está dispuesto a confiar En la acción Y en las mujeres Otra novedad De estos premios Es la constitución Del jurado Por primera vez compuesto Por siete socios de Ampe Uno por cada categoría De medios Y por dos profesionales De comunicación publicitaria Externos a la asociación En esta ocasión Han sido Fernando Rodríguez Consejo delegado Y Luis Gómez Director de comunicación interna Margarida 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 Marco Director General de RBA Ha tenido la facilidad De aceptar En esta ocasión La presidencia del jurado Disculpá Que no lo nombre a todos Pero a todos A todos los negociados Muy gracias En tercer lugar Quiero hacer una indicación Al optimismo Podría parecer un loco Si os digo que hoy estamos Mejor que no Evidentemente No hay datos Pero sí En que hoy tenemos Un diagnóstico Y en que por fin Estamos trabajando Cada lado en nuestra casa En medidas Que nos permitirán salir adelante Es por eso Por lo que creo que ahora Mucho más que nunca Es vital Que estemos al tanto De lo que se cuece En el mercado Y de que mantengamos Un cercano contacto Entre nosotros Estamos profundamente Conectidos En este sentido El papel Que puede jugar Ampe Como por dentro De nuestros socios Es de evitar importancia Y ya estamos trabajando Concluyo Y concluyo Dando las gracias A todos los que han trabajado Para Ampe En estos 40 años Que hoy celebramos Presidentes Directores Miembros de las fundas directivas Y socios en general Cientos de personas Que con su capacidad De dedicación Han llevado Ampe hasta hoy Permitiendo que la asociación Cumpla ya Su 40 años Espero que disfrutéis De una nada revelada Y que os llevéis Muchas gracias Gracias Cuéntame la música Te lo pido ¿Vale? No hay ningún problema ¿Vale? Ni cagado Acuérdate que tiene que bajar ¿Vale? Vamos allá Energía chicos Una, dos y tres ¡Ahhh! 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 Luego todo esto se pone en internet y tal Entonces voy a salir por ahí En este momento Pues vosotros lo que es Un aplauso normal Un bien Un bravo Saltación ¡Mira! Es el de cariño Cojido a los niños ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Y de hecho Hay un caso Es el Gordon Sanders El dueño De los que están aquí Hace años Fue a ver al Papa Lo sumo contífice En el Vaticano Y le dijo ¡Mire! Que he tenido una idea Me gustaría Es una cosa que es complicada Pero yo se lo comento Por si acaso Me gustaría que En vez de decir El pan nuestro de cada día Usted lo hiciera El pollo nuestro de cada día Es una palabra Y tampoco le supone mucho El Papa le dijo Esto es impensable Es una hora que me llevaba A mil años en la iglesia No podemos cambiarlo Hombre, yo le haría Una generosa donación Por supuesto Estamos hablando De 10 millones de dólares El Papa dijo que no Afortunadamente Pero cuando sabes Que era un tío Que era un tío Que era un asequivo En el saliento Bueno, pues se presentó A dos seis meses Y le hizo una oferta de 100 millones de dólares Y es una palabra Así que la gente al final El peligro coge Y dice El pollo es nuestro de cada día Y eso queda ahí subliminalmente El Papa le dijo Señora Al año se presentó Y le dijo Mira, hemos estado reunidos Todos los fabricantes De pollo de Estados Unidos Y le podemos hacer La generosa cifra De mil millones de dólares El Papa dijo Pero como usted compre Es una oferta de gas Es una oferta que puedo tomar yo solo Así que tendré que mostrar con el contra Y le dijo Y le dijo Señores, tengo dos noticias Una buena y una mala Lo que ha dicho primero Dicen La buena La buena La buena es que alguien nos va a hacer una generosa tasión de mil millones de dólares Y la mala dice Perdemos la cuenta de 20 Ustedes han visto que tienen unos bombones en la mesa Son bombones de llenos de foie Hemos tratado de hacer una especie de hibridación Es decir, hemos puesto el primero y el cuarto Ustedes se lo comen Y ya Bien Tenemos un programa muy bonito Donde vienen todos los premiados Les recomiendo que se lo guarden También tienen un enlace en la página web Antemedios.es Que pueden visitar después Y... No sé si me queda algo más Ah, sí Claro, lo más importante ¿Dónde está nuestro señor Montario? Comprar los escribes Gracias Dos de la biblia Don Miguel Juárez La Razón Don Bernardo Carbañillo El Economista Doña Carolina Badía Diario y Marca Don José Manuel Mora Publipresa Vanguardia Y para entregar El Ampe de Oro Don Alejandro de Vicente Unidad de Iperia Y Doña Mariana Langone El Vice Ya están todos Así que procedemos Vamos... A ver... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alberto Velasco, Mau, José Ángel Gómez, Ideas, Marqués. Jesús Muñoz, Burger King España, Ana Bermúdez, Cristín Porter y Abogús. Y el premio han peleado en su categoría de exterior es para que Smart Mercedes B. Valle Grinada Contra Puntos. Señoras buenas, pasamos a la formación de fotos, todos. Categoría revista. Vamos a llamar en primer lugar a las personas encargadas de la final del premio. Categoría, que son Susana Ibáñez, de Conde Nas, Carmen Vierto, de Unidad Territorial, Belén Callejo, de Cixi Media, y Andrés Navarro, de la NACON. Y para el premio de Juan Pérez de Oro, don Pedro Malinco, de Azete, y don Fernando de la Peña, de RDA. Estoy notando de cambio. Gracias. ¡Gracias! 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 Se coge su nombre en Tata, Felipe Barán de Medellín, Milarnito Macán Erizo. Francesca Montales, viene en España. ¿Puedo hacerle a Francesca o Francesca? ¿Puedo hacerle a Francesca? ¿Y lo que queda? Teresa de Iztuli, profesor José Agra, ya una rúbica. Soy Marilio, Esmar Martínez Benz, Carlos Martínez Sabera, con la voz. Gracias a todos. Y el premio, Amped, en la categoría de la Categoría de los Cementos, que es el honor de la Categoría de la Categoría de los Cementos. Esmar Mercedes Benz, medio ambiente, en la Categoría de los Cementos. pues damos todos los pagadores muy bien, gracias muy buenas noches radio en esta ocasión nos acompañan en el escenario para desplegar doña Carolina María radio marca don Fernando Bonchon punto radio don José Luis Castilla y doña Mara y para entregar el ámbito de oro ¿tres ya? ¿cuántos van? van dos dos, no, cuatro, ¿no? no, no, bueno, pero a ver, van dos dos de la gente dos de la gente, ¿no? es increíble no van a caber vamos a pasar a ver no, 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 no no, no, no ¿no? ¿de la gente? ¿no? 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 Y Mónica de Largo de Estrego. Y antes de lograr a la ganadora de la fe de oro, me voy a permitir que salude a los entornos de la banca de Isildes. ¿Por qué? Porque es cliente y me ha contratado. Lo digo, porque algunos no piensan si hay que contratar a los entornos de ventinos. O sea, que es de los tiempos. Y que no se han anunciado a los entornos de amigos. El ganador de campo de oro, categoría radio es... Bancaja, cuente por más, Remo. Y tenemos por entregar en la pedióloga, Roberto Campos, de Azúa España. Y enrique de la Torre de Telefónica Proyecto Multimedia. Que no sé si ha dicho que Telefónica es nuestro patrocinador. Lo digo, porque si se me ha olvidado, ¿eh? No lo digo, porque yo lo digo, porque yo puedo decir que yo no lo digo. No, no, no. ¿Vale? Bueno, yo no lo digo. Bueno, yo lo digo, pero no... No le digo, pero... No, no lo digo, pero... Lo digo, pero... Sol Marillo Smart Mercedes B, Carlos Martínez Capella, Contra Puntos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.